¿Cómo saber de aquel amor si yo no puedo recordar lo que pasó? Cuéntame vos de aquel querer, pero no dejes que yo vuelva a enloquecer Dime por qué, si fui feliz, si estando siempre solo contigo mi amor Yo no sé qué será después cuando me digas que lo nuestro se acabó Adiós amor, te digo adiós, lo nuestro nunca podrá hacerse realidad Adiós amor, no volveré, me marcho lejos a buscar la soledad Adiós amor, te digo adiós, la culpa es tuya, solo tuya y nada más Pero verás, ya se acabó, de aquel cariño solo me queda el adiós Dime por qué, si fui feliz, si estando siempre solo contigo mi amor Yo no sé qué será después cuando me digas que lo nuestro se acabó Adiós amor, te digo adiós, lo nuestro nunca podrá hacerse realidad Adiós amor, no volveré, me marcho lejos a buscar la soledad Adiós amor, te digo adiós, la culpa es tuya, solo tuya y nada más Pero verás, ya se acabó, de aquel cariño solo me queda el adiós De aquel cariño solo me queda el adiós De aquel cariño solo me queda el adiós De aquel cariño solo me queda el adiós